Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, bienvenido a Gota de Vida. Soy Imalu Martínez Acosta, psicoterapeuta gestal. Y el día de hoy vamos a retomar un tema que habíamos dejado un poquito pendiente, al cual estamos dando seguimiento por la estructura. Vamos a tocar el tema del proyecto Colibrí y vamos a dar lectura a las nuevas gotas de vida que nos han ido aportando, las personas que nos han escrito, que se han metido a la liga. Y acuérdense que esto tiene un valioso objetivo, promover lo bueno, hacer cosas buenas, aportar cosas buenas a la humanidad, con la conciencia de que cada cosa que nosotros hacemos a favor de la humanidad, en bien del mundo, es una forma de extender la idea de aportar cosas que nos hagan crecer a nosotros como personas y como humanidad. Entonces vamos a empezar. Me voy a poner los lentes, acuérdense, porque si no, no voy a poder ver. Y voy a dar lectura a algunas aportaciones que nos han hecho, algunas gotas de vida. Y una persona, una mujer, es mujer, que se llama Jennifer, dice, yo aporto mi gota de vida empezando por mí, sanando mis heridas y dejando que otros lo hagan a su forma. Esta gota de vida en particular me llamó mucho la atención, porque creo que es una maravillosa manera de mejorar la humanidad. Así, sanando mis heridas y dejando que otros lo hagan a su forma. Esto me parece muy importante, muy valioso. No solamente es yo sanar, sino permitir que los otros lleven su ritmo, su estilo, que ellos puedan ir sanando como consideren mejor. Creo que aquí detrás de esto hay algo que se llama respeto. Y este respeto es padrísimo, porque es dejar al otro que sane a su forma y que también aporte a su forma cosas al mundo. Muchas gracias, Jennifer. Aquí tengo otro que es anónimo y dice, yo aporto una gota de vida vibrando en el amor, porque ahí todo es posible. Bueno, esto también me pareció bellísimo. Vibrar en el amor y estar en este estado, en esta condición constante, lo más permanente posible. Sabemos que humanamente al 100% es difícil, pero por lo menos depositar la intención de estar en el amor permanente, o lo más que se pueda, es una de las mejores formas de aportar una gota de vida para la humanidad. Muchas gracias. Aquí tengo otro anónimo. Y dice así, yo aporto mi gota de vida siendo más consciente ante las situaciones de la vida, para poder reaccionar de una manera más coherente. Tomo la vida con amor para así poder dar amor. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que aquí hay otra aportación que involucra también al amor? No cabe duda que este sentimiento, esta condición, esta emoción, este estilo y esta forma de ver el mundo y de vibrar, de vivir, hace cambios. Cuando esta persona nos dice, tomo la vida con amor para así poder dar amor, a mí esta frase me parece maravillosa. Creo que es una aportación increíble. Si todos pudiéramos decir, lo recibo con amor cuando nos dan algo y te lo entrego con amor cuando vamos a dar algo, empezaríamos a tener cambios muy sutiles de forma interna que impactarían en lo externo. Me gustaría invitarlos a hacer esta práctica, que si algún día ayudas a alguien, solo lo pienses y solo lo sientas, te lo doy con amor. Cuando alguien te dé algo, estés consciente de que te lo está dando con amor y así lo recibas. Muchas gracias. Y bueno, aquí tengo otra, donde dice, también es anónima, y dice, yo he aportado mi gota de vida de la siguiente manera. Una vecina se quedó sola por una situación particular de familia. Sus hijos se fueron, uno de sus hijos fue a vivir fuera de este país. Y yo, que soy su vecina, estoy muy al pendiente de ella para que no se sienta sola. Esta gota de vida me parece maravillosa también. Me parece increíble. Así en cortito, en el vecindario, en donde estamos, a veces ni siquiera sabemos al lado de quién vivimos. A veces sí. Pero darte cuenta que hay una persona que se está sintiendo sola y acercarte a ella, me parece maravilloso. Muchas gracias por aportar esta gota de vida. Y voy a leer esta última para no ser muy extenso este episodio. Y en otro episodio vamos a continuar leyendo las aportaciones. Y dice así, también es anónima. En el lugar en donde yo vivo, promuevo que todos hagamos una composta. A las personas que viven en el fraccionamiento, les solicito que sus desechos orgánicos los traigan a mi casa y entre mi familia y yo promovemos, cultivamos y generamos una composta. Lo que sale de la composta se reparten todos los que participaron trayendo los desechos orgánicos. Fíjense qué manera tan hermosa también de promover una gota de vida, de aportar algo al mundo. No solamente es el tema de la composta, sino el tema de unidad. Parece ser que esto une a las personas de ese vecindario. Entre todos apoyan, se genera una conciencia ecológica, una conciencia de apoyo, una conciencia de unidad. Y de esta manera, después todos pueden ver el fruto, que es justamente el resultado de esta composta. Sigue enviando tus aportaciones. Aquí está la liga, te la vamos a dejar muy a la mano para que entres y ahí puedas anotar de forma anónima o con algún seudónimo, si quieres poner tu nombre como tú gustes. Pero acuérdate que todos podemos hacer algo. para cambiar el mundo. Muchas gracias.